Gracias a la tecnología, ahora podemos saber cómo operan los ladrones y estas ratas de dos patas. Como el caso de este malviviente que se apoderó de una motocicleta que estaba estacionada sobre la banqueta en Símbolos Patrios, se la lleva en segundos, mire. Mírelo bien, sólo le bastaron 40 segundos para robarse una motocicleta que se encontraba estacionada sobre la banqueta y enfrente de una vivienda. Cámaras de videovigilancia captaron el momento cuando un hombre que vestía sudadera y portaba gorra y cubrebocas llega a la avenida Símbolos Patrios en la colonia Miguel Alemán para hacer de las suyas. El delincuente se asoma por una rendija hacia la casa para observar que nadie esté cerca. Al notar que no hay personas, de inmediato se acerca a la motocicleta y la empieza a manipular. En el video se logra ver cómo prende el faro y un par de segundos después se monta en la unidad, le da marcha y escapa a toda velocidad. Así es como los maleantes en un descuido se apoderan de su patrimonio, sin que nadie se dé cuenta. Reporto para las noticias en Emas, Cristóbal Obato. ¡Gracias!